Lucas en el capítulo 19 Vamos a dar lectura a estos, a los primeros 10 versículos Lucas en el capítulo 19 del 1 al 10 Vamos a leer de manera alternada, yo leo el primero, ustedes el segundo Y nos reunimos en el versículo 10 Póngase de pie hermanos por favor, puestos de pie Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10 ¿Están ahí hermanos? Dice así la palabra de Dios Habiendo entrado Jesús en Jerico, iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los juzgaros Jerico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él te sentió a prisa y le decidió a vosotros Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces Saqueo, puestos de pie, dijo al Señor He aquí, mi Señor, la mitad de los que vienen son de los pobres Y si en algo he derogado alguno, se lo devuelvo por matrimonio Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Oremos Padre, gracias te damos por este día Gracias porque nos permite que podamos estar aquí reunidos Señor, a pesar de la situación que se está viviendo Señor Y gracias por los corazones de mis hermanos que han sido fieles para contigo Señor Y han decidido venir a la iglesia en esta tarde Gracias te damos por permitirnos reunirnos, por permitirnos estar aquí Ahora rogamos que tu palabra pueda ser de bendición a nuestros corazones Que pueda ser de edificación Señor Señor, a nuestros corazones que podamos ser instruidos Y también que usted nos hable Padre en esta tarde Gracias te damos en Cristo, amén Y amén, pueden tomar su lugar hermanos por favor Todos conocemos la historia de saqueo Todos alguna vez en la escuela dominical Si usted creció en la iglesia Seguramente de niño usted recibió la clase o la historia de saqueo Si usted vino a los pies de Cristo ya un poco más Más joven o un poco más adulto Usted aún así conocemos la historia de saqueo Y algunos tuvimos la oportunidad de recibir la historia en la escuela infantil Pero ahora también tenemos la oportunidad de nosotros mismos enseñarla a los niños Es una historia muy popular en la Biblia Es una historia muy popular en la Biblia acerca de saqueo La Biblia nos da algunos datos acerca de este hombre Nos dice que era un cobrador de impuestos Nos dice que era chaparrito, amén Que deseaba ver a Jesús Todos hemos escuchado, todos hemos aprendido acerca de la historia de saqueo No es algo nuevo para nosotros que venga alguien y nos predica acerca de saqueo ¿Quién era saqueo? Hay incluso predicadores que desprecian a saqueo por ser un pasaje muy popular Por ser una historia muy popular Casi en la actualidad los predicadores queremos predicar acerca de la tribulación No queremos predicar acerca del Espíritu Santo Queremos predicar acerca de los misterios del Antiguo Testamento Revelados en el Nuevo Testamento Queremos predicar acerca de las teofanías Acerca de las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento Y otras cosas más Pero algunos desprecian a saqueo ¿Qué tenía de especial saqueo? ¿Qué tenía de especial este hombre? La palabra de Dios nos dice que Jesús había entrado en Jericó Unos versículos antes encontramos cuando Jesús le dio la vista a un ciego Mira lo que dice el versículo 35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando Y al oír la multitud que pasaba preguntó que era aquello Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno Entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y los que iban delante le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David ten misericordia de mí Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia Y cuando le llegó cuando llegó le preguntó diciendo ¿Qué quieres que te haga? Él le dijo Señor que reciba la vista Jesús le dijo recibe la tu fe te ha salvado Luego vio y le seguía glorificando a Dios Y a todo el pueblo Cuando vio aquello dio alabanza a Dios Pero quiero resaltar hermanos Que Jesús venía llegando a este lugar Y dice la Biblia que una gran multitud le seguía Jesús ya había hecho muchos milagros Y ahora todavía más había sanado a un ciego El famoso ciego Bartimeo Jesús había sanado a un ciego Ahora ahí seguramente Jesús era famoso en aquel tiempo Los ciegos sabían quien era Jesús Los cobradores de impuestos sabían quien era Jesús Los fariseos y todas las religiones sabían quien era Él Jesús había creado fama Jesús había sanado Jesús había anunciado su muerte unos versículos antes Pero en el capítulo 19 dice que habiendo entrado Jesús en Jericó Dice que iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era que dice hermanos Que era jefe de los publicanos Ser jefe de los publicanos Era algo aberrante hermanos Entendiendo las costumbres judías Este hombre trabajaba para los romanos Es decir Él amolaba a sus propios hermanos Para que él robaba incluso de ellos Para entregar los impuestos a los romanos Pero él también sacaba ganancia de eso Era un hombre Era un hombre no tan querido En el pueblo En Jericó Este hombre era jefe de los publicanos Y luego también acentúa y dice Jefe de los publicanos ¿Y qué hermanos? ¿Y qué? Y rico Tenía lana hermanos Tenía mucho dinero Dice la Biblia que era rico No sabemos cuáles eran sus posesiones hermanos Pero Saqueo era un hombre rico Se había enriquecido a costillas De sus propios hermanos en aquel pueblo Saqueo dice la Biblia que era un hombre Rico Entendiendo el sistema económico En la antigüedad Incluso en la actualidad Saqueo era una persona con posición social Aunque la gente en su propio pueblo En su propia ciudad No lo querían Tenía una posición social Era jefe de los publicanos Es decir Probablemente hermanos Probablemente Saqueo Era como parte de la cadena Es decir Los romanos Ponían un impuesto ¿Sabes qué? Todos deben pagar Cierta cantidad Si Ah pero Saqueo decía Tienen que pagar más De la cantidad Que de los romanos Pero como era el jefe Probablemente también le cobraba A los que cobraban los impuestos Si me están entendiendo hermanos Dice la Biblia que era un hombre rico Dice la Biblia que era un hombre rico Llamado Saqueo Pero este hombre rico Este hombre Saqueo Dice la Biblia Que procuraba ver Quien era Jesús Aunque era rico Aunque tenía posición social Aunque era poderoso Aunque era el jefe de los publicanos Aunque sabía que la gente no lo quería Pero a él no le importaba hermanos Dice que este hombre Procuraba ver Quien era Jesús Este hombre procuraba ver Quien era Jesús Es decir Este hombre tenía un vacío en su corazón Que su posición social no lo podía llenar Que su dinero no lo podía llenar Que nada de sus posesiones lo podía llenar Su puesto público no lo podía llenar Él ansiaba Él deseaba ver Quien era Jesús Él deseaba ver Quien era Jesús hermanos No se duerman Amén hermanos Amén Me suena como los pecadores hoy en día La gente está yendo al infierno hermanos Están camino al infierno Cada día se acercan un paso más al infierno Y desean ver Quien es Jesús A ellos no les importa su dinero A ellos no les importa Que posición social tengan A ellos no les importa su cargo Hay mucha gente que desea ver a Jesús Dice la Biblia que saqueo ansiaba Que saqueo deseaba Quien Ver quien era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y el versículo 4 mire lo que dice Y corriendo delante Subió un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar Por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Oh que privilegio Que el maestro Quien saqueo ansiaba ver Conocía el nombre de él Amén Jesús conocía el nombre de saqueo Jesús sabía quien era saqueo No solamente saqueo sabía quien era Jesús Pero Jesús sabía quien era saqueo Alejandro date prisa y baja de allí Porque es necesario que pose yo en tu casa Ramiro Abel Eduardo Alejandro Es necesario que pose yo en tu casa Baja de ese árbol Baja de ese sicómoro Es necesario que yo pose en tu casa Oh que privilegio Amén Se imaginan Amén Que llegaba a su más grande admirador Su más grande Admirador de toda la vida Algunos de ustedes van a decir que es Vicente Fernández Otros van a decir que es Lionel Messi Otros van a decir que es Enray Pelé Otros van a decir Shakira Yo no sé quién Pero ese hombre admiraba a Jesús Este hombre admiraba a Jesús Él deseaba Él deseaba ver Él deseaba conocer a Jesús Pero Jesús viene y se acerca Y dice Saqueo Baja de ese árbol Porque es necesario que pose yo en tu casa Oh vamos a ver la reacción de saqueo Amén Mire lo que dice en el versículo 6 Entonces Él Descendió Como hermanos A prisa Oh yo creo que Saqueo no bajó del árbol Por donde subió Yo creo que Saqueo pegó el brinco Aquí estoy Saqueo Aquí estoy Yo quiero que poses en mi casa Hoy Yo quiero que poses en mi casa Hoy el señor va a posar en mi casa Te invito a mi casa El señor va a estar ahí Mi más grande admirador va a estar ahí Oh yo creo que Probablemente Se pegó un golpe Saqueo al bajar de ese árbol Porque Entendemos como un psicómono Como un árbol frondoso Probablemente estaba ¿Quién es el más caparrito? Imagínense Imagínense hermanos Saqueo Ahora No podía creer Saqueo Lo que estaba escuchando Sus oídos Hermanos Saqueo No podía escuchar No podía Creer Lo que estaba Escuchando Había quedado en shock Tal vez Saqueo Bájate ese árbol Bájate ahí Porque es necesario Que poses yo En tu casa Si señor Yo quiero que poses En mi casa Si señor Yo quiero que poses En mi corazón Yo quiero que poses En mi casa Jesús sabía Quien era saqueo Jesús sabía Quien era saqueo Y Jesús sabía Que Saqueo Adelaba Con el ser A Jesús Idolatramos Artistas Idolatramos A futbolistas O deportistas Amén ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pero aquí es pegado No Pero admiramos A personas Pero este hombre Miraba a Dios Este hombre Miraba a Dios Y Dios sabía Quien era saqueo Este hombre Miraba a Dios Este hombre Anhelaba Que Dios Mismo Viviera A su casa Yo no sé Si saqueo Habrá Alineado Su casa Yo no sé Si saqueo Se esperaba A esta noticia Probablemente no Él lo que deseaba Era conocer A Jesús Él nunca se imaginó Que Jesús Mismo Viniera A posar A su casa Muchos de nosotros Anhelábamos Conocer A Jesús Pero jamás Nos imaginamos Que seríamos Prospectos Para que Jesús No regalara La vida eterna Hoy nos encontramos Con este versículo Que dice He aquí Yo estoy a la puerta Y mi amo Si alguno Oye mi voz Que abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Son las mismas Palabras Hermanos Que Jesús Le dijo A saqueo Es necesario Que pose yo En tu casa Oh querido amigo Que no ha recibido A Cristo En su corazón Jesús le dice Es necesario Que pose yo En tu casa El día de hoy Es necesario Que pose yo En tu casa Él dice He aquí Yo estoy a la puerta Y amo Si alguno Oye mi voz Que abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Saqueo Me suena Como los inconversos También Que están allá afuera Saqueo Me suena Como esas personas Que están Asustadas Con el coronavirus Saqueo Me suena Como esas personas Que están ansiosas De conocer a Jesús Saqueo Es necesario Que pose yo En tu casa Oh Usted cree Que fue una casualidad Que Jesús Viniera a Jericó Yo pienso Que no Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Oh Pero se olvidaban Que Jesús Se había dicho Que él había venido A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Oh Se metió Con un hombre Pecador Dice que ese tal Jesús Es tan famoso Que se dice Ser Dios Se metió A una casa De un hombre De un hombre Pecador ¿Él puede creer Eso? ¿Será ¿Será Jesús realmente Será El Hijo De Dios? Para su Probe Oh Probablemente La gente Con eso Así Dice Que murmuraba Aunque Ellos mismos Que ellos Ahora Estaban murmurando Habían visto Como Jesús Había sanado A un ciego No les fue Suficiente Tal vez Estos mismos Hombres Que murmuraban De Jesús Sabían La fama Que Jesús Tenía Estos mismos Hombres Que murmuraban De Jesús Que habían Escuchado Decir Que soy El buen Pastor Y el buen Pastor Subía A las oleras Estos mismos Hombres Que murmuraban De Jesús Habían Escuchado Decir Yo soy La puerta El que por Mí Entrar Será Salvo Estos mismos Que murmuraban Habían Escuchado Decir A Jesús Decir Yo soy El agua De vida Estos mismos Habían Escuchado A Jesús Decir Yo soy El pan De vida La verdad Hermanos Es que Si Jesús Recibió Críticas Si Jesús Recibió Un Oración ¿Qué podemos Esperar Nosotros? Oh Pero no Importaban Las críticas No Importaban Estos Que estaban Que estaban Comiéndose A Jesús No Importaba Estos Que estaban Hablando No Importaba Estos Que estaban Ahí Comiéndose Unos A otros Y Y Y Y También Envenenando A los Demás No Importaba Estos Lo que Importaba Era que Estaba Jesús En casa De saqueos Hoy Muchas veces Tendemos A nuestra Vida Que nuestra Vida Perdemos Perdemos Lo que es Realmente La esencia Y Ponemos Atención A Estos Que Muran Saben Yo creo Que por Algo Dios Dejó La Evidencia De que Algunos Muraban Saqueo Va De ahí Enseguida Porque Él Necesita Que Pose En Tu Casa Saqueo Descendió De Aquun Árbol Dice Que Le Recibió Gozoso Pero Algunos Muraban No Les Gustó Ellos Estaban Inquietos Ellos Estaban Enojados Porque Jesús El Hijo De Dios Había Estado A Posar Con Un Hombre Pecador Pero No Era Que Eran Tan Espiritual Tratando De Cuidar La Integridad Espiritual De Jesús Sino Que Ellos Estaban Murmurando Porque A Ellos Les Estabía Gordo Saqueo Porque Se Pasaba Con Los 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 impuestos Que Les Cobraba A veces Queremos Disfrazar Nuestro Pecado Disfrazarlo De Espiritualidad Usted Sabe Que La Murmuración Es Pecado La Biblia Condena A Los Que Murmuran Dice La Biblia Pero A Usted No Le Importa Que Lo Que Usted Profesa O Lo Que Dice Que Le Importa O Por Lo Que La Razón Por La Cual Usted Está Murmurando No Se Está Preocupando Realmente Sino Su Problema Es Que Jesús Entra A Con Un Hombre Que Usted Le Caia Gordo Saqueo Bájate Y Enseguida Porque Es Necesario Que Poseyó En Tu Casa Que Importaban Las Críticas La Biblia Dice Que Saqueo Le Recibió Gozoso Ahora Saqueo Estaba Llenando El Vacío Que Tenía Que Ni El Puesto Ni El Cargo Público Lo Podía Llenar Que Ni Las Riquezas Que Tenía Lo Podía Llenar Eso Que Importaba Eso Era Basura Para Saqueo En Ese Momento Que Importaba Que Se Hubiera Formulando Se Hubiera Hecho Realidad El Sueño De Saqueo El Deseaba Conocer A Jesús Imagínense Que Venga El Presidente Y Que Le Diga Alejandro Es Necesario Que Pose Y Su Casa Ahora Jesús Estaba Posando En Casa De Saqueo Que Importaban Las Críticas Que Importaba El Dinero Que Importaban Los Demás Mire Lo Que Dice El Versículo 8 Entonces Saqueo Puesto En Pie Dijo Al Señor He Aquí La Mitad De Mis Bienes Doy A Los Pobres Y Si En Algo He Defraudado A Alguno Se Lo Devuelvo Cuadruplicado En Ese Momento Saqueo Ya Había Aceptado A Jesús En Su Corazón Y Ahora Saqueo Estaba Rindiendo Frutos De Su Salvación Dice Entonces Saqueo Puesto En Pie Dijo El Señor He Aquí La Mitad De Mis Bienes Doy A Los Pobres Saqueo Entendía Quien Era Jesús Saqueo Entendía Que Jesús Era Dios ¿Sabes? Él no fue con el sumo sacerdote Y le dijo ¿Sabes qué? Con la Mitad Me tiene Todas Pobres Si en algo He robado A alguien Si en algo Hice Trabado Pues Se lo voy a devolver Cuatro veces más Saqueo No fue con el sumo sacerdote Saqueo No fue con el líder De los Pariseos Saqueo Ni siquiera fue con los discípulos Porque Saqueo Entendía Quien Era Jesús Saqueo Entendía Quien Era Jesús A veces Él no Podría Percibir Él no Podría Creer Que Jesús Estuviera En casa De Este hombre Pero Él estaba Disfrutando El momento Y no fue Una simple Una simple Decisión Tomada En medio De la emoción Como muchos De nosotros Lo hacemos Vamos Vamos a las Conferencias Y pasamos Al frente Y decimos Ay señor Yo quiero Servirte En el tiempo Completo Pero estamos De la conferencia Y el domingo Ya no vino De Jesús Saqueo Entendía Quien Era Jesús Lo que Nos falta Muchos De nosotros Entender Quien Es Jesús Saqueo Sabía Que no Estaba Delante De un Simple Hombre Saqueo Entendía Que estaba Delante Del Dios Santísimo Saqueo Entendía Que no Estaba Delante De un Lider Religioso Saqueo Entendía Que estaba Delante Del Consumador Y Autor De la Fe Cristo Jesús Muchas veces Lo que Pasa Es Que Nuestras Decisiones Tomadas En la Emoción La Hacemos Delante De Un Hombre Y No Me Mal Interprete Hermano No Estoy Diciendo Que No Sea Correcto Lo que Estoy Diciendo Es Que Nos Olvidamos Quien Es Jesús Amén Saqueo Entendía Que Era Jesús Saqueo Anhelaba Conocer A Jesús Jesús Quiso Conocer A Saqueo Darse Conocer A Saqueo Ahora Saqueo Estaba Trindiendo Profundo De Su Salva Si Nada Lo he Defraudado A Se Lo devuelvo Cuatro Veces Más Nos Salvación A Esta Casa Por Cuanto Él También Es Hijo De Abraham Aunque Ustedes Les Caiga Gordo Porque Les Cobra Impuestos Él También Es Hijo De Abraham Hoy Ha Venido La Salvación A Esta Casa No Dice Hoy Vendrá La Salvación A Esta Casa Dice Hoy Ha Venido La Salvación A Esta Casa La Palabra De Dios Dice En Juan 14 6 Jesús Le Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Jesús Estaba Refiriendo A El Mismo Hoy Ha Venido La Salvación A Esta Casa Jesús Estaba Refiriendo A El Mismo Jesús Con Sus Brazos Abiertos Recibió A Saqueo Es Necesario Que Pose En Tu Casa Es Necesario Que El Maestro Pose Hoy En Su Casa Muchos De Nosotros Tenemos Cosas Que Al Maestro No Le A Muchos De Nosotros Nos Hacen Nos Hace Falta Entender Quien Es Jesús Quien Es El Que Vino A Morar A Nuestra Casa Al Maestro No Le Agrada Su Botella De Tequila Que Tiene Usted Ahí Al Maestro No Le Agrada El Pecado Que Usted Tiene En Su Casa O Que Usted Practica En Su Casa O Que Practicamos Hoy Ha Venido La Salvación A Esta Casa Por Cuanto Él También Es Hijo De Abraham Saqueo Entendió Quien Era Jesús Pero Muchas Veces Nos Hace Falta Entender A Nosotros Quien Es Jesús Quien Es A Quien Invitamos A Nuestra Casa He Aquí Yo Estoy A La Puerta Llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entraré A Él Y Cenaré Con Él Y Él Conmigo Versículo 10 Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Jesús Jesús No Despreció A Saqueo Jesús No Desprecia Al Varón Con Corazón Contrito Y Humillado Jesús No Desprecia A Nadie Jesús No No Desprecia A Usted No Le Ha Despreciado Saqueo Era Un Publicano Un Cobrador De Impuestos Saqueo Era Un Hombre Pecador Como Usted Y Como Yo Pero Saqueo Deseaba Deseaba Conocer A Jesús Deseaba Saber Quien Era Jesús Y Jesús Le Da Un Gran Regalo La Salvación Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Oyendo Ellos Estas Cosas Prosiguió Jesús Y Dijo Una Parábola Por Cuando Estaba Cerca De Jerusalén Y Ellos Pensaban Que El Reino De Dios Se Manifestaría Inmediatamente Dijo Pues Un Hombre Noble Se Fue A Un País Lejano Para Recibir Un Reino Y Volver Y Llamando Diez Siervos Suyos Le Dio Diez Minas Y Les Dijo Negocian Entre Tanto Que Vengo Pero Sus Conciudadanos Le Aborrecían Y Enviaron Tras Él Una Embajada Diciendo No Queremos Que Este Reino Sobre Nosotros Aconteció Que Vuelto Él Después Recibir El Reino Mandó Llamar Ante Él Aquellos Siervos A Los Cuales Había Dado El Dinero Para Saber Lo Que Había Negociado Cada Uno Vino El Primero Diciendo Señor Tu Mina Ha Ganado Diez Minas Él Dijo Está Bien Buen Siervo Por Cuanto En lo Poco Ha Sido Fiel Tendrás Autoridad Sobre Diez Ciudades Y Continúa Jesús En La Parábola Pero Recordamos Que Jesús No Salió De Casa De Saqueo Jesús Estaba Enseñando En Casa De Saqueo Si Ahora Vino La Salvación E Inmediatamente Vino El Disipulado Para Saqueo Saqueo Ahora Tenía Una Consigna Saqueo Ahora Tenía Una Misión Que Cumplir Ahora Debía Ese Talento Que Se Le Fue Dado Esa Mina Que Se Le Fue Dada Ese Dinero Ese Regalo Que Jesús Le Regaló A Saqueo Ahora Él Debía Traer Más Regalos Con Él Y El Versículo 28 Hermanos Dicho Esto Iba Adelante Subiendo A Jerusalén Y Aconteció Que Llegando Cerca De Bet Fajé Y Betania Al monte Que Se Llama De Los Olivos Envió Dos De Sus Discipulos Diciendo Id a La Aldea De En Frente Y Al Entrar En Ella Hallaréis Un Poyin Atado En El Cual Ningún Hombre Ha Montado Jamás Desatarlo Y Traerlo Y Si Alguien Nos Preguntare Por Que Lo Desatáis Le Responderéis Así Porque El Señor Lo Necesita Seguramente Saqueo Seguía Jesús En La Entrada Triunfal A Jerusalén Seguramente Saqueo Estaba Ahí Cuando Jesús Fue Aprendido Seguramente Saqueo Estaba Ahí Cuando Jesús Fue Torturado Y Posteriormente No tenemos Más Indicio En La Biblia Acerca De Saqueo Pero Si Sabemos Que Él Anhelaba Conocer A Jesús Y Su Sueño Fue Cumplido Cuantos De Nosotros Anhelamos Conocer A Jesús Cuantos De Nosotros Hemos Recibido Jesús A Nuestro Corazón Pero Aún Así Aunque Jesús Mora Con Nosotros Yo Estoy Seguro Que Saqueo Anhelaba Más Y Más Conocer A Jesús Saqueo Seguía A Jesús Probablemente Saqueo Continuó Siguiendo A Jesús Hasta Su Muerte En Su Resurrección En Su Aparición Y En Su Ascensión Pero Que De Nosotros Hermanos Podemos Aprender Tantas Cosas De Saqueo No Como Una Simple Escuela Dominical O Como Una Simple Iglesia Infantil Pero Si Podemos Aprender Tanto De Saqueo Saqueo Anhelaba Conocer A Jesús Que Tanto Deseamos Anhelamos Usted Y Yo Conocer A Jesús Que Tan Conscientes Estamos Hermanos De Quien Es Jesús Quien Es El Que Ha Entrado A Nuestra Casa Cuantos De Nosotros Cumplimos Con La Consigna Que Jesús Nos Dejó Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Yo Estoy Seguro Que Saqueo Lo Cumplía Con Gran Gozo Yo Estoy Seguro Que Saqueo Fue Un Fiel Seguidor De Jesús El Anhelaba Conocer A Jesús Oremos Padre Celestial Gracias Te Damos Por Tu Palabra Ayúdanos A Desear Conocerte Más Y Más Señor La Verdad Es Que En Ocasiones Llegamos A Un Punto En El Cual Creemos Que Te Conocemos Señor Pero Tu Inmensidad Es Tan Grande Es Tan Basta Señor Padre Que Deseamos Deberíamos Desear Conocerte Más Y Más Señor Gracias Gracias El Ejemplo De Saqueo Padre Ayúdanos Señor A Ser Fieles Seguidores Suyos Como Lo Fue Saqueo Padre Nos Encomendamos En Sus Manos Y Le Damos Gracias En Cristo Amén Amén Gracias Hermanos Dios Bendiga Amén